El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 11 de San Mateo. Nos presenta lo que podríamos llamar un perfil de San Juan Bautista. Y resulta que quien hace este perfil no es otro que nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué honor tan grande! Las palabras de Cristo son tan elogiosas como pueden serlo saliendo de la boca del Hijo de Dios. Dice en efecto nuestro Señor, no hay entre los nacidos de mujer uno más grande que Juan. Es de los elogios más grandes que podemos esperar del corazón y de los labios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué ese elogio? ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Si lo pensamos bien, Juan es el ejemplo de la fidelidad a la que puede llevar la naturaleza humana con sus propias fuerzas. Juan es aquel que se reserva para Dios, se entrega completamente a su servicio y ayuda a que otros también lo encuentren. Son estos tres elementos los que hacen ejemplar a Juan. Los repito porque pueden servir, deben servir para nuestra propia edificación. Juan es aquel que se reserva para Dios, se pone a su servicio y ayuda a que otros se encuentren con él. Se reserva para Dios significa evitar el pecado. Se pone al servicio de Dios, quiere decir que sus talentos siembran la gracia, el amor del Señor. Y quiere que otros lleguen a él, significa que en su pecho arde la caridad. No es simplemente una especie de perfección que él busca para sí mismo, sino es un acto de amor con el que él quiere acercar a otros. Evitar y vencer el pecado, poner mis talentos al servicio del Señor, preocuparme por el prójimo en necesidad. Estos tres ejemplos de Juan valen para cada uno de nosotros. También cada uno tiene la tarea de identificar en dónde están los peligros para la obra de Dios en nuestra vida y así evitar el pecado. San Ignacio de Loyola nos llamaba a recordar que somos frágiles y que cada uno de nosotros es especialmente frágil en algún sentido. ¿En qué sentido? ¿De qué manera? Eso es lo que a veces se llama pecado dominante. Quizás en alguno puede ser el amor al dinero, en otro el amor a la fama, en otro el amor al placer, en otro la vanidad. Cada uno de nosotros, de alguna o de otra forma, tiene esa debilidad que llamamos pecado o tendencia al pecado. Y hay que cuidar, hay que cuidar especialmente esa puerta. Si tú sabes que te atrae especialmente un determinado pecado, quiere decir que necesitas especial vigilancia en esa puerta porque no quieres que se pierda la obra de Dios. Pero así como vigilas por dónde se pueden perder los dones que Dios te ha dado, es necesario que recuerdes que Él te ha dado esos dones. Y es ahí donde tenemos que levantar nuestros ojos, agradecer y también hacer inventario de los regalos. Cada uno tiene talentos. Y esos talentos que hemos recibido no deben permanecer dormidos. Pero, y repito, porque estamos aprendiendo de Juan Bautista, no nos quedemos solamente en la búsqueda de nuestra propia perfección. El mayor ilustre, la mayor belleza que pueden dar nuestros talentos y cualidades, no está solamente en que nosotros busquemos, como una especie de soberbia espiritual Dios nos guarde. Lo que necesitamos es ver cómo eso que Dios nos ha dado está también al servicio del hermano en necesidad. Cuidarse del pecado, cultivar los talentos y jamás olvidar al prójimo en necesidad.